Bueno amigos, televidente nos encontramos en el ranchito de Niña Blanquita, La Reinaga, quien además es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Turístico de Playa El Espino. Niña Blanquita, cuéntenos, ¿cómo han estado, o se han cumplido las expectativas que ustedes tenían para esta época? Pues bueno, buenos días, un saludo a la teleaudiencia de Canal 62. Fíjense que respecto a la visita turística, sí, realmente ha sido notable, ¿verdad? Que no ha estado como otros años, pues bueno, tradicionalmente el día domingo de Ramos ha sido uno de los días más fuertes para inaugurar la Semana Santa. Esta vez no pasó nada, quizás el día un poquito más fuerte fue el día sábado, pero domingo de Ramos estuvo tranquilo, lunes, martes, miércoles, hoy ya estamos a día jueves y yo veo igual. No sé qué estará afectando, si la situación económica o será que han hecho una alerta demasiado escandalosa con las marejadas, cosa que aquí en Playa El Espino no se ha dado. Gracias a Dios aquí la marea no ha subido, entonces mucha gente se abstiene de salir porque tiene temor y tienen razón, pero realmente aquí en Playa El Espino no ha pasado nada, ¿verdad? Y si por eso la gente no ha salido, pues no, deberían de hacerlo porque gracias a Dios aquí no ha pasado nada. Tal vez será en otras playas, pero acá en Playa El Espino, gracias a Dios no. Fíjense que sí ha bajado bastante la visita turística. ¿Cómo le digo? No sé si ha sido por la situación económica o por la alerta que han puesto tan exagerada, tan escandalosa, ¿verdad? Porque los fines de semana anteriores sí tuvimos bastante visita turística, entonces yo pienso que es por eso. Le han infundido temor aquí. Sí, sí, le han infundido temor, ¿verdad? Y eso pues la gente, como le digo, le repito, tienen razón, pero aquí gracias a Dios no se ha dado nada. La marea ha estado normal, gracias a Dios. Aparte de que sí, yo quiero agradecer a la institución, a la Policía Nacional Civil, el apoyo que nos ha brindado con la seguridad, porque sí, ha estado muy bien coordinada la seguridad y se ha visto presencia policial, también presencia de soldados. Los muchachos de la Cruz Roja han cumplido con su trabajo también. Pues yo me doy cuenta porque estamos de vecinos acá como todos los años. Y hago una invitación a todos los amigos, a todos los turistas nacionales, extranjeros que nos visiten. Si aquí toda la playa El Espino tiene donde alojar no solo mil ni dos mil turistas. Aquí caben 100 mil turistas, tenemos 18 kilómetros de playa, ¿verdad? Entonces, que hay que nos vengan a visitar, pues, ¿verdad? Porque la Semana Santa ya casi se está pasando. ¿Queda sábado y domingo? Queda viernes, sábado y domingo, porque antes el día viernes era una tradición que se guardaba, ¿verdad? Para los actos religiosos. Pero ahora yo no sé qué pasa, que la gente prefiere salir ese día. Y todo ha cambiado, ¿verdad? Está evolucionando todo. Y ha cambiado todo, pues, un día que se guardaba antes, que mis vehículos salían, esa era la tradición. Ahora no, ahora es el día uno de los días más fuertes. Ok, gracias, Nia. Bueno, igualmente, igualmente, gracias. Bueno, amigos, televidentes, esta es la impresión de Nia Blanquita, la reinaga, la presidenta de la Asociación de Desarrollo Turístico de Playa El Espino. Como el resto de comerciantes lamentan la difícil situación por la que está pasando el sector comercio en este sector. Regresamos hasta los estudios principales con este despacho desde acá, desde Playa El Espino. ¡Gracias!